¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupian una vez más con ustedes. Hoy, 5 señales que tú ya has estado en el astral. 5 señales. ¿Cuáles son? Número 1. ¿Has tenido una sensación como de electricidad? Como de que te vibra la columna vertebral para arriba o para abajo. Lo cierto es que te ha vibrado durísimo, te has asustado. No sabes qué es. Entonces, generalmente esto pasa cuando estás a punto de ir a dormir. No sucede cuando estás despierto, pero sí cuando estás a punto de dormir. Número 2. Te despiertas, pero te encuentras en un lugar completamente oscuro y negro. No sabes qué es. No hay techo, no hay piso, no hay nada. Lo único que hay es oscuridad, todo negro. Estas dos cosas, ¿qué son? Hay que entender que existe lo que llamamos el plano astral o el estado de conciencia astral. Y existe obviamente este plano físico, o sea, en donde nos encontramos nosotros aquí y ahora, aquí, en este momento, en el físico. Cuando empieza el proceso de que nuestra alma o nuestro espíritu, por ponerlo así, como tú quieras llamarlo. A mí me gusta llamarlo el cuerpo astral. ¿Te gusta llamarlo el espíritu? Está bien, como tú quieras. O alma. Cuando este se va a separar de tu cuerpo y se va al estado de conciencia llamado el astral o al estado de conciencia llamado el físico, hay una membrana entre las dos. Y esa membrana que hay entre esos dos planos es oscura y es negra. ¿Qué hacer? Mantener la calma, estar completamente tranquilo, sabiendo que eso es un proceso completamente natural y normal. No hay nada que temer, al igual que con la vibración de la columna. Número tres. Escuchas sonidos y voces. No sabes de dónde viene. Asimismo, estás medio despierto y medio dormido y lo que escuchas es solo sonidos, voces. Puedes escuchar sonidos como que estás en un bosque, como que estás en una jungla, como que estás en una ciudad. Y sabes tranquilamente tú que estás en tu cuerpo físico, en tu cama. Sin embargo, estás escuchando estos sonidos. ¿Qué es? Estás escuchando los sonidos de otro plano. Eso es todo lo que es. No es ninguna cosa increíble. Le pasa a todo el mundo, pero es una señal de que has estado fuera del cuerpo. Número cuatro. Has tenido un sueño en donde te encuentras volando. Casi todos los sueños en donde te encuentras volando son experiencias astrales. Casi todos. ¿Y cómo así? Bueno, hay que entender una cosa. Muchas de las veces uno está aquí en la vida, en el plano físico, aquí común y corriente, y ni siquiera te acuerdas que estás aquí. Estás como un mecánico trabajando en algo, en tu trabajo, en la escuela, en donde sea. Te está pasando la vida y no te acuerdas de ese rato. Oh, sí, yo estoy ahora en el plano físico. Mentira. Únicamente estás viviendo tu vida. Igualmente en el astral, cuando tú estás volando, estás tan feliz. Estás con una sensación de tanta libertad. Y no te importa ese rato, ese momento de darte cuenta si estás o no estás. Simplemente estás. Es una señal de gozo, una sensación muy emotiva, bonita, estar volando en el astral. Eso nos trae a la siguiente, que es, te encuentras en un sueño lúcido. De ahí estás a punto de salirte al astral. ¿Por qué? ¿Qué es un sueño? Un sueño es cuando ves las imágenes cuando estás durmiendo y esas imágenes son nada más tus psiquis. Eso es todo. En el sueño lúcido, en cambio, es lo mismo. Son las imágenes, pero, de tus psiquis, pero ahora estás consciente de que estás soñando. Esa es la única diferencia. No hay ninguna diferencia entre las dos cosas. Pero, lo que tú estás viendo tiene que ver con tu vida. O sea, puedes soñar en tus padres, tu madre, tus hijos, tu trabajo. Van a venir unos, pueden venir unos símbolos extraños, viste una película fea. Lo que sea, viene a tu psiquis. Viene a darse representaciones de lo que te pasó en el día o de lo que te pasó el mes pasado. Pero, eso es lo que se da en los sueños, tanto normales como lúcidos. En cambio, estando en el sueño lúcido, te puedes dar cuenta. Oh, estoy soñando. Y, de pronto, puedes pedir dentro de ti que quieres irte al astral. ¿Y qué va a pasar? Puedes sentir, o la vibración que decíamos al principio. Puedes ver ese lugar completamente negro. Puedes escuchar sonidos. Entonces, va a pasar algo ahí y cambia completamente el panorama. Y lo que vas a ver no va a tener nada que ver con tu psiquis. Vas a estar en un lugar auténtico, completamente diferente a este plano. Sin embargo, similar en el sentido de que es real. Te das cuenta que es otro mundo, otro plano de existencia. Esperamos que esto te haya ayudado. Lo hacemos con mucha compasión, compasión, compasión. Nos vemos en la próxima. Ok, vamos a ver. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupian. Una vez más con ustedes. Déjenme ver si la cabeza está bien. Ok, vamos a probar esto de nuevo. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupian. Una vez más con ustedes. Hoy, cinco señales que tú ya has estado en el astral. Cinco señales que tú ya has estado en el astral. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupian. Una vez más con ustedes. Hoy. Sí. Chalupian. 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 Chalupian.